PILTRAS POSGRE SQL, episodio número 23. Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 23 de nuestro podcast PILTRAS POSGRE SQL. Un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acompañamos viernes por medio en el fascinante mundo del software libre y en especial de nuestro gestor de base de datos favorito, estamos como siempre hablando de POSGRE SQL. Me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic y una de las personas responsables de la plataforma POSGRE SQL, una de las plataformas más importantes del mercado en español, ya con más de 200 lecciones y 40 cursos y que semana a semana les traemos nuestros nuevos laboratorios 100% prácticos todos los lunes. Así que los esperamos y vamos a pasar a nuestro parámetro de esta semana. En este caso estamos hablando del parámetro SSLKeyFile. Vamos a ver un poquito más en detalle este parámetro. Vemos que al igual que los que venimos trabajando últimamente, está siempre dentro de la categoría Connections and Authentication o conexiones y autenticaciones. Y tiene determinadas características, vemos que tiene un contexto de tipo SIG HUB. No necesitamos reiniciar el sistema para guardar los cambios. Tiene un tipado variable de tipo cadena. Y se encuentra dentro de la subcategoría SSL. Para entender un poco la función de este parámetro, vemos que nos permite especificar el nombre del archivo que contiene la clave privada del servidor SSL. Tengan en cuenta que las rutas relativas son siempre relativas al directorio de datos. Les dejamos también aquí el link a la documentación oficial de POSGRE SQL. Vemos que tiene por defecto un valor server.key. Este es el nombre del fichero. Y para comprobar su valor, podemos hacer el típico select, donde el name es igual a SSL-key-file, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio SSL-key-file. Y haciendo una rápida búsqueda en GitHub, vemos algunos de los resultados de los archivos donde se utiliza más comúnmente este parámetro. Y esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya servido y hayan aprendido algo nuevo. Los esperamos como siempre en la plataforma POSGRE SQL. Si son suscriptores ya de nuestra plataforma, saben que a través de la intranet se pueden poner en contacto con nosotros, con los docentes, resolver cualquier duda que tengan a través de los laboratorios, nuevas ideas para cursos o lo que necesiten. Y si no, están más que bienvenidos a unírsenos a esta comunidad. Así que los esperamos y hasta el próximo episodio.